Podemos hablar y solucionar las cosas Es que en serio, no soporto más la situación ¿Qué esperabas de verdad? Dos años para sanar de tu maltrato emocional Destruiste mi salud mental ¿Qué esperabas de verdad? Dos años para sanar de tu maltrato emocional Recuperar la balanza que decidiste machacar Cuando no me portes mal Solo quería una compañera Noches sin dormir pensando si marchar ¿Me lo vas a arreglar? No creo, nena, así que aprende a callar Marcha lo lejos que puedas Y deja en paz la basura que proyectas Te la puedes tragar ¿No soportas la situación? Pues fue tu decisión Destruiste mi salud mental ¿Qué esperabas de verdad? Dos años para sanar de tu maltrato emocional Destruiste mi salud mental ¿Qué esperabas de verdad? Dos años para sanar de tu maltrato emocional Luego me dirás mamón por esta canción Pero yo no tomé la acción de jamás explicar y amenazar Sin razón a quien quería ayudar Y dio su corazón sin nada esperar ¡Cállate zorra! ¡Eve exodiosa! ¿Te vas a quedar chora por ser una idiota? Nadie lo soporta que lo traen como gilipollas El sepulto que creía en salvarte a toda costa Destruiste mi salud mental ¿Qué esperabas de verdad? Dos años para sanar de tu maltrato emocional Destruiste mi salud mental ¿Qué esperabas de verdad? Dos años para sanar de tu maltrato emocional ¿Qué esperabas de verdad? Dos años para sanar de tu maltrato emocional ¿Qué esperabas de verdad?